Amores conmigo, yo tengo que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te abrí, ya de mi alma ya me estás despejada. Amores conmigo, yo tengo que no volveré, pero no por Dios te venía, te lo pido llorando de rabia, lo volveré. No pasaré hasta ver que mi llamo ha suelado, un arroyo de olvido recabó, donde dio tu recuerdo cabalí. Amores conmigo, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado. Amores conmigo, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado. Amores conmigo, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado. Amores conmigo, yo tengo que no volveré, porque mi llamo ha suelado.